¿Cómo se va a desarrollar la actividad? La familia farmacéutica ha abierto a los vecinos y vecinas de Rodríguez, hay actividades de recreación, hay una caminata, hay profesores de Zumba, hay profesores que van a ir indicando pautas aeróbicas, también se acompaña la presencia de los farmacéuticos que vienen del Colegio de Farmacéuticos de La Plata con el Farmamóvil, que es nuestro stand como una farmacia en donde se brinda información a los pacientes, control de presión, y bueno, pautas saludables. Vemos una cantidad de botiquines aquí, ¿cuál es el objetivo? La idea es el agradecimiento de los farmacéuticos, tanto de la filial Moreno y General Rodríguez, al municipio que han abierto las puertas para hacer esta actividad, para los vecinos y en el caso de los botiquines, para lugares necesitados de Rodríguez. Mauro, bueno, esta reunión también con el Colegio de Farmacéuticos, me imagino que no solamente abordó el tema de la actividad del próximo día domingo, sino también hablaron de algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura de la actividad. Sí, por supuesto, en principio agradecer al Colegio de Farmacéuticos por desarrollar esta actividad y elegir nuestra ciudad para hacerla, para nosotros eso es muy importante. Y, lógicamente, en el marco de la reunión también hablar sobre algunas herramientas que podemos implementar de capacitación para algunos sectores de nuestras áreas en el municipio, también para el público en general. y trabajar en algunas otras cuestiones que tenemos, que es importante estar encima de eso que tiene que ver con la venta o distribución de medicamentos en lugares que no son los recomendados y asegurarnos que esos medicamentos puedan entregarse a través de las farmacias con profesionales idóneos que conocen y saben cómo tiene que ser esa entrega y esa distribución. Entre otras cosas, también estuvimos hablando del tema de los medicamentos vencidos, que mucha gente a veces no sabe cómo hacer con eso y también nosotros tener un protocolo de actuación para que puedan acercarse a la farmacia, a su farmacéutico de confianza o farmacéutica de confianza y entregarlos en ese lugar. Creo que son varias herramientas que surgen a partir de la programación de esta actividad y que, por supuesto, nosotros las podemos aplicar en nuestro municipio y que generan muchos beneficios para los vecinos y vecinas. Nosotros siempre creemos y estamos convencidos en la seguridad que genera que las personas compren sus medicamentos en las farmacias, que lógicamente esa compra tenga que ver con la recomendación de los médicos, que los lugares sean los adecuados, la conservación y demás, que se garantiza en esos lugares. Y esto es muy importante, porque a veces nos pasa que, bueno, que no se den en esos mecanismos puede generar enormes daños a la salud de alguno o de alguna vecina. Martín, esto que mencionaba el intendente de la venta de medicamentos en lugares no habilitados, en algún momento era como que había armado. Ahora nuevamente tuvo... Sí, hay altibajos, sí, dependiendo de los barrios. Uno entiende también que ojalá pudiéramos llegar a cada vecino con una farmacia cerca. El distrito es muy grande, es complicado la accesibilidad al medicamento en sí. Así que se viene trabajando desde el colegio farmacéutico, desde el municipio, para poder... para que el vecino pueda acceder a la farmacia, un medicamento seguro de manos de un farmacéutico, del consejo farmacéutico y bueno, y del seguimiento también de esa medicación. Así que bueno, la idea es esa, seguir trabajando y bueno, darle para adelante. Bueno, y por último, venderme la actividad del próximo día. El próximo día domingo a partir de las 10 horas vamos a estar en el Polideportivo Municipal esperando a todos los vecinos de General Rodríguez para una hermosa caminata, consejos, pasar un día, ojalá soleado como el de hoy, junto a los vecinos, recreación, distensión, diversión, todo en forma gratuita y bueno, para colaborar también con la Asociación Adegro de aquí de General Rodríguez. Así que los esperamos a todos, muchísimas gracias, muchísimas gracias al Intendente y el domingo estamos ahí.